Sobrinos y sobrinas, ¿sabían qué? Pueden jugar FIFA en su Xbox portátil Y tal vez me vas a decir Hey tío vas, ¿a poco ya salió una Xbox portátil? Sí, ya salió desde cuándo Y está disponible en cualquier dispositivo Que tenga pantalla y conexión Wi-Fi Dispositivos iPhone, tablets, iPads Y por supuesto dispositivos Android Y lo único que requerimos tener es Una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate Y una vez que tengamos dicha suscripción Requerimos tener algunos accesorios Como este tipo de plástico Al igual un control Y bueno ya por último pues una aplicación en tu teléfono Sé que ya pedí muchas cosas Pero al final verán que sí vale la pena En esta toma podemos ver mejor este tipo de accesorios Cualquiera lo pueden encontrar en el mercado libre Y ahora procedemos a conectar nuestro aparatito Nuestro pequeño plástico a nuestro mando Y luego desbloqueamos nuestro móvil Y lo ponemos aquí Listo señores Ya tienen su consola Xbox portátil Y ahora encendemos nuestro mando Para que se conecte a nuestro móvil Y ahora sí señores ya podemos controlar Nuestro teléfono con el control Así de siempre Solamente que como estamos así Pues cambia la cosa ¿no? Vamos a Gaming Up Donde vamos a encontrar todas nuestras aplicaciones gaming O que tengan relación al gaming Iniciamos la aplicación de Xbox Game Pass Y una vez dentro Aquí podremos tener un gran catálogo de juegos Que podemos jugar desde cualquier lugar Como pueden observar tenemos el nuevo exclusivo de Xbox Que es Sano Asaga Hellblade 2 Acaba de llegar al igual los otros títulos Y lo más interesante es de que este juego Es compatible con controles táctiles Como nos damos cuenta Bueno al inicio nos dice que el juego El juego es compatible con controles táctiles Por esa manita Esto quiere decir que no es necesario tener un control Para poder jugarlo O sea imagínense el potencial de Xbox Pero como nosotros vamos a jugar FIFA Vamos a buscar el FIFA Que está por aquí abajito Y aquí tenemos dos opciones Jugar desde el móvil O instalar en cualquier consola o PC que tengamos Nosotros no tenemos consola No tenemos PC Pero sí tenemos nuestro móvil Así que solamente le damos a jugar Y así de simple señores Se hace la magia Bienvenidos A Xbox Portal O Xbox Eh SP No Como se diría Xbox P Algo así Y ya entramos señores Así de simple vamos a poder echarnos una partidita Como ven eh FIFA 23 papi Vamos a darle acá Carga hijo de Ya cargó Listo ya cargó Anteriormente en FIFA Si no Ok Tenemos que escoger Si somos Walmart Pero somos hombres Yo me voy con Mbappé El mejor jugador del mundo Y vamos a jugar Pues tenemos De todo un poco Vamos a jugar algo básico Ya que no podemos hacer nada Ah tenemos la copa mundial De veras Se me olvidaba eh Catar Catar 2022 ¿No? Ah sí Vámonos Miren señores Es que facilidad es jugar FIFA En cualquier lugar Gracias a Xbox Ahora sí señores Déjense caer Oh como quito eso Supuestamente se quitaba Con una combinación No No quiero consejos Hijo de Madre Aquí está el gol señores Aquí está el gol Aquí está el otro Hijo de Hijo de Perra Uuuu Mbappé señores El jefe En El jefe El jefe En El jefe Ahí sí Miren el ataque Pinta bien esta Qué papel no más Tampó bien el valor Bien ahí para quedarse De nuevo Con la pelota Y en su propio sector Grima Y americamente Tiene el portero Que vencer ¡Uh! 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 Golazo señores Golazo eh Otro Dembappé señores El primer jugador Hack Trick Que anota en un mundial Bueno gente Como ya lo observaron Podemos jugar FIFA En cualquier parte Desde su dispositivo Móvil No necesitan Comprar un accesorio más Una consola más Nada de eso Solamente Suscripción a Game Pass Y en ocasiones Bueno en el caso de FIFA Si se requiere un mando Un accesorio para sujetarlo O también te venden El mando con el mismo Accesorio Para que parezca una consola Portati Tu teléfono Hay muchas cosas En el mercado Tanto económicas Como caras Para poder jugar Excelentes juegos De Xbox De Xbox Desde la nube O conocido mejor Como Xbox Y por cierto Y por cierto Se me olvidaba decirles Que desde aquí También pueden acceder A su consola Y agregar amigos Jugar con ellos Mensaquear Incluso hablar Con ellos mismos Al igual desbloquear logros Invitar Y por supuesto Salir del mismo juego Increíble Si o no Sobrinos Comentenme aquí abajo En la caja de comentarios Si ustedes ya están Utilizando el poder De Xbox En la nube Para jugar Sus juegos favoritos Y si tu eras nuevo Comentame aquí abajo Y con mucho gusto Te brindamos más Información sobre Este gran servicio Donde puedes utilizarlo Que es lo que requieres Porque no es tan exigente Es un servicio Pues liviano Pero pues Si hay que tener Ciertas cosas Para poder jugarlo bien Como ejemplo El tío Baza Ya se los mostró Tiene este pedazo De plástico Su teléfono Que obviamente Cualquiera tiene un teléfono Y un mando Ya sea de Xbox O si tienes de Playstation También funciona Imagínense No somos racistas De este lado verde Así que ya están informados Y no olviden apoyarnos Con un hermoso me gusta Compartan este video informativo Y no se olviden De suscribirse Sin nada más que decir Nos vemos En un próximo video Gameplay Hasta luego gente Bye